¿Cómo va, Luis? Buenas noches. Muy bien. Una noche muy caliente de nuevo desde el punto de vista político. Sí, ¿no? Yo sé que nadie quiere, tratan de disimular. No es el momento porque el enemigo se está equivocando mucho y lo de Alberto hunde al peronismo y al quinerismo en el... No en los sótanos, en el octavo círculo, ¿no? ¿Viste aquella frase, esa vieja frase, cuando tu enemigo se equivoca... Vos quédate tranquilo. No lo distraigas. No lo distraigas. Dejalo que se equivoque. De Napoleón. Sí, exactamente. Pero yo creo que a esta altura, con la información que tenemos, estamos en condiciones de decir que ya, ¿eh? Ya. ¿Cuánto lleva el gobierno? Nueve meses. Ocho meses. Va a ser, sí. Bueno. Todavía no es nueve meses. Ya está claro... Ocho meses. ...que el presidente Javier Milei va por un lado y la vicepresidente o vicepresidenta Victoria Villarroel va por otro. ¿Es posible mantenerlo? Pregunta, a partir de eso. ¿Es posible que se pueda mantener esta dinámica de esta manera? El presidente es el presidente. Voy a hacer esta pregunta. ¿La autonomía de vuelo de Villarroel es sustentable políticamente? Bueno, yo te invito a ir respondiendo por etapas esa pregunta. Y no, perdón. No hablo de encuestas, ¿eh? No, no, no. No hablo de encuestas. Hablo de práctica política. Bueno, ¿cuándo se empezó a expresar estas diferencias que a muchos, dentro y fuera de la libertad avanza, los sorprendieron? Bueno, creo que una de las primeras señales fue cuando ella, para referirse al presidente de la nación y compañero de fórmula, rescato esto, relato esto, compañero de fórmula, porque lo escuchás, Luis Juez, cuando vos sos un compañero de fórmula, va por el mismo proyecto, le dijo, palabra menos, pobre jamoncito, ¿no? Sí, yo me remontaría, sí, me remontaría, Luis querido Pablo, al año pasado, cuando, por ejemplo, la actual vicepresidente de la nación, así le gusta que le digan, no le aportó letra para lo que fue el debate presidencial, el mano a mano con Sergio Massa. Se le solicitó información vinculada con las áreas que ella domina, defensa y seguridad, y no aportó la letra que le fue solicitada. Bueno, algunos dicen... El problema ya venía de esa época. Y la persona que aportó esa letra es un abogado muy importante del país que no trabaja de abogado. Un hombre muy importante del país que aportó esa data. La respidez se venía de aquel entonces, en algún momento tengo entendido que el entonces candidato Javier Milei se enteró de reuniones en paralelo que mantenía Victoria Villarroel sin el consentimiento de este o sin haberle informado. De aquel momento viene. Bueno, y agrego algo más. Dicen algunos que incluso en el medio de la campaña Victoria Villarroel amenazó con bajarse. Cuando todo iba para arriba, dijo, ah, sí. Dicen algunos que en ese momento fue cuando se enteró que ella no iba a designar a los ministros de seguridad y a los ministros de defensa. Ni que iba a tener la AFI como ella había pedido, pero nunca jamás, según la información que tengo, Javier Milei se la dio ofrecido. Hoy sigue, ¿no? Exactamente. Y fíjense cómo sigue la escalada. Hasta llegar a hoy, que lo de hoy, hay que tenerse en lo de hoy, ¿eh? No fue una... No eligió palabras casuales. Bueno, ¿recuerdan el faltazo a la firma del Pacto de Mayo? Sí. Faltazo de la vicepresidente a una de las fotos que la Libertad Avanza sentía como histórica, que Milei, que Guillermo Franco, que todo el equipo y todo el gobierno sentía como histórica. De repente, en un momento, se enteró toda la comitiva que Victoria Villarroel faltaba. Tenía gripe. Bueno, ella dijo que tenía gripe, que se sentía mal. Al otro día se la vio en un acto, ¿no? Es arriba de un tanque. Mirá, Karina Milei, todos los gobernadores... Macri viajó de España para esta ocasión. Macri viajó de España después de idas y vueltas. Valdés, estoy viendo lo que veo... Todos estaban ahí. Si me permitís, otro paréntesis. Una de las rispideces ya en el gobierno es cuando Javier Milei propone al actual senador Paul Troni como presidente, vicepresidente provisional del Senado, vicepresidente provisional del Senado y Villarroel termina votando por el actual, ¿sí? Abdala. Ahí también generó una diferenciación sobre lo que se marcaba o cuál era el rumbo, Y eso era la interna, parecía la interna, la interna, la interna, ¿no? Ni nosotros la seguíamos. En ese momento tengo entendido que Milei le dijo que está bien que elija ella. Bueno, pero después viene el textual de Villarroel sobre el aumento a senadores de abril que bien en las reuniones de preproducción en la tarde me señaló Pablo Rossi. El aumento creo que se debería haber dado. Hay funcionarios que ganan más que un senador. Ahí se lo interpretó y a mi entender correctamente como perdón, no solamente defendés lo que vos creés que es justo, sino que te metés en la interna del poder ejecutivo. Eso es una injerencia para algunos hombres y mujeres de la fuerza del cielo del poder legislativo en el poder ejecutivo. Se entiende, ¿no? Sí, claramente. Antes de esta situación que fue pública y en la cual Victoria Villarroel es absolutamente honesta y transparente, lo que no hace muchos dirigentes, porque la vicepresidenta dice lo que piensa en este punto. Otros hacen una cosa y lo cobran y dicen, no, che, qué mal, pero lo cobran. Exactamente. Digamos esto también. Antes de esta situación, en una reunión de gabinetes que entiendo se realizó en Olivos, donde se hacía la reunión de gabinetes, hay una discusión bastante encendida entre Victoria Villarroel y una ministra que no es de Capital Humano. En esa discusión por un tema de rumbo de gestión termina terciando el presidente Javier Milei y entiendo que termina votando o inclinando la posición a favor de la ministra. Bueno, otro tema más. Es bueno lo de Esteban. Es bueno lo de Esteban. Que viene del pro la ministra. Porque estas cosas a las que se refieren son tela, tela pura, tela de la interna fuerte. Recién nosotros decíamos charlando con Eduardo, internas tienen todos los gobiernos. Obvio. Sobre todo cuando tenés enfrente a una oposición diluida. Por una ley de la gravedad digamos el oponente empieza a ser interno. Alguien tiene que hacer antagonista. El punto es cómo se traduce esa interna en la práctica de la llamemos la eficacia del gobierno. Y acá empieza a provocarse un ruido en la gestión ya. A medida que vamos a avanzar. O los objetivos políticos. Bueno, ¿cuándo? Pero ¿cuándo empieza ese corrimiento de bueno, cada uno tiene su opinión? La victoria Villarruel dice que tiene matices, no hay problema, el presidente diciendo que tiene matices. Empieza con el famoso tuit de Victoria Villarruel contra Francia y la mediación de Karina Millet. Palabra más, palabra melo, le dice Victoria Villarruel a Francia país colonialista cuando para poder discutir la historia en Argentina se podría haber dicho algunas cosas muy fuertes y empieza una rispidez que podía terminar en cualquier cosa. Ahí va Karina Millet a la embajada de Francia y se profundiza todavía más la interna. no sé si estas son cuestiones de fondo pero hay algunos detalles también previos a esto que en algún momento los contamos, después fueron desmentidos, pero obviamente que son hechos absolutamente de la realidad. Hay un dato político muy fuerte previo a todo esto que el gobierno se indica a Victoria Villarruel como no haber hecho nada cuando voltearon el DNU. En realidad cuando voltearon no, cuando le dieron la media sanción en contra en el Senado fuertemente se dice che, y Victoria no nos informó como correspondía. ¿Se acuerdan de toda de aquella situación? Victoria Villarruel es cierto que no podía negarse a no realizar la sesión que había pedido la mayoría la mayoría peronista. ¿Se acuerdan de ese hecho? Pero en ese momento ya se había dejado traducir una ripide bastante grande. Vos fijate que Victoria Villarruel lo voy a decir sin ningún problema ni por los trolls o por los no trolls de uno y otro lado. Victoria Villarruel siempre elige las palabras, está haciendo un juego a mi entender peligroso. Como no tiene imagen negativa porque no forma parte del Poder Ejecutivo, juega, ahora lo vamos a hablar con Lucas Romero con las encuestas porque no dice nada, solamente se para en el lugar donde se tiene que parar un lugar supuestamente políticamente correcto, menos en el lugar de los aumentos de los senadores. Ella está de acuerdo con el aumento de los senadores y está en contra de lo que pide la mayoría de la sociedad, digámoslo. Bueno, yo creo que si tiene imagen positiva debe ser varias cosas, primero que ha mostrado una coherencia, sin duda, ha sido una persona que ha traccionado votos para la fórmula presidencial, esto no es ningún tipo de duda, y que ha mantenido una posición bastante coherente con muchos puntos. Esto también es un dato de la realidad. Hay otro hecho que molestó bastante al gobierno que fue narrado por algunos de los periodistas que le he editado en Casa de Gobierno, en alguno de los primeros viajes del presidente Javier Milei al exterior, asume obviamente la vicepresidenta, y es usual que el escribano general de la presidencia se traslade al Senado de la Nación para firmar la delegación, que no entiendo que es la delegación de la firma. Sí, sí, las atribuciones. Sí, las atribuciones, porque durante ese periodo puede firmar decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se traslada la firma. Habitualmente, el escribano general de la presidencia va a la oficina del Senado. Así fue habitualmente en unos primeros viajes de Javier Milei. Villanueva va a la Casa Rosada. Esto generó algún tipo de ruido. Algunos dicen que hizo entrar al despacho presidencial. Bueno, finalmente no pudo ser, por supuesto, y en las otras asociaciones ya no volvió a ir a la Casa Rosada. Esto era durante el verano. También generó algún tipo de comentario. Antes de ir a lo de la candidatura del hijo, quiero escucharlo a Pablo también. Hay un tuit de Victoria Villarruel llamando a la sesión en el Senado para que se vuelva para atrás, eventualmente, con los aumentos... Donde habla de la sobreactuación. Que tiene un par de palabritas. Sobreactuaciones. A mí, que interprete todo lo que quiero. Esto es un palo para el presidente Milei. Vamos, vamos. Que todo el mundo se cuide, que Guillermo Franco diga, che, no, no pasa nada, no hay diferencia. Yo soy analista político, a mí no, y hace mucho que vengo analizando la política. Compartamos el tuit de Victoria Villarruel. Dale. El tuit. El tuit. El tuit de Victoria Villarruel llamando a la sesión. La sesión de mañana. Como presidente del Senado convoqué a la sesión especial el jueves a las 10, jueves que viene, para que los senadores debatan sobre el aumento de su sueldo. De frente y en forma pública. Primero, ella va tirando. Yo no me escondo en frente y en forma pública. Para mí fue y volvió varias veces, pero esto es lo que yo opino. Olvidaste. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados los argentinos. ¿A quién le está hablando, Pablo? La verdad. Al presidente. Al presidente y a algunos senadores. Me consta que algunos senadores le dijeron, Victoria, llamemos a una sesión especial y acabemos con esto hace bastante tiempo. Cuatro meses atrás. Esto nos remite a aquella vergonzosa sesión de abril. la de la manito levantada así y simulada. Que Villarroel sabía lo que iba a pasar. Algunos, pero de los propios, le dijeron Victoria, esto va a volver a saltar cuando vuelva el aumento. Va a volver a pasar lo mismo. Y no sé, para Perón no era solamente potestad de ella de ninguna manera. También podría haber sido labor parlamentaria. No se llamó, no se trató el tema, saltó. O sea, cuando llega el tuit, cuando finalmente y a las cansadas se llama a una sesión y cuando vuelve el escándalo y el propio presidente toma la bandera. Pero, ¿quién sobreactúa en esta historia? Bueno. A ver, en las últimas 24 horas, ¿a quién podemos llamar, a quién le podemos adjudicar la interpretación de una sobreactuación? ¿A quién se la podemos adjudicar? El presidente salió con los tapones de punta. Claro. Es el estilo Milley. Bueno, además no es que lo inventó ahora esto, no es que sobreactuó ahora. Ya lo había dicho, ella llama, Victoria Villaruel lo llama una sobreactuación. Perdónme, Pablo, si Victoria Villaruel considera que el tuit de ayer cuando habla de traición de Javier Milley es una sobreactuación, habrá de considerar que Milley sobreactúa todo porque el tuit de Milley es el Milley auténtico. Pero, ¿cómo habrá que considerar? Es lo que piensa, es lo que considera. Pero el tuit de Milley de ayer es el Milley auténtico. Milley es así. Después te puede gustar mucho, poco o nada. Pero el tuit de ayer no está sobreactuado, Sobre este tema es lo que opinó con el primer aumento en los diputados, ¿te acordás? Porque el primer aumento fue de los diputados. Con su propio aumento cuando metió la pata en la Semana Santa firmando un decreto y después durante ese mismo fin de semana, creo que fue un lunes acá con Antonio Laje dijo, he hecho a tal funcionario y firmó el decreto anulando el aumento. ¿Se acuerdan? Hablamos de lo que dijo Milley ayer, ¿no? ¿Me lo mostrán, Larry, por favor? Un aumento del sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino. No sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto. ¿A quién le está hablando Javier Milley? Entre otros, ¿a quién le habla? A Victoria Villarueva. Obvio. No, a ver, no nos hagamos mal o distraídos. No, y a muchos senadores que, como dices... Sí, claro, por supuesto. A muchos senadores que, ¿viste? ¿A Luzono? Sí. Hay una lista, hay una lista. Al doble discurso, a la hipocresía, digamos, de decir, no, qué barbaridad, y después, dejá que corra, que siga, siga, viste, como el árbitro, como Castril y Dale, siga, siga, dejá que... Esto va a ser un espasmo de un día de los medios y después no van a hablar más. La gente se olvida, van a volver sobre Alberto Fernández, van a volver sobre otro caso que esté en ese momento. Ahora vamos a hablar de Alberto Fernández. Yo no sé, esto es interpretativo, yo no tengo la interpretación que tenés vos, Luis, la súper respeto y probablemente tengas razón vos y yo no. Lo que sí, te cuento otro dato, hoy es que hubo reunión de gabinete. Gabinete, sí. Reunión de gabinete. No estuvo interesar. No, no estuvo. Y por lo que tengo entendido, bueno, no lo tengo entendido, no lo contó Nacho Ortelli, ahora yo... Sí, lo contó Nacho Ortelli y a la tarde y a la tarde... Ahí va a tener la foto. El presidente contó Nacho, a la tarde sí lo contó Nacho, que se cercioró de que no estuviese Victoria Villarroela antes de iniciar la reunión. También es cierto que la vicepresidenta de la Nación no concurre a todas las reuniones de gabinete, lo hace en forma excepcional. Incluso tengo entendido que en alguna ocasión llegó tarde, tengo entendido esto y no la dejaron entrar. Porque o tuvo que pedir o tuvo que esperar el turno para ingresar. Tengo entendido esto. Porque son muy estrictos con el horario. Vos ya lo habías contado esto en alguna ocasión también. De todas maneras... Yo no creo que el Tudy le hable directamente a Villarroela. Bueno, a ver, a mí me parece que se están enviando mensajes. En un momento... Y este último, la frutilla al postre. Porque, por supuesto que tienes todo el derecho de estar en contra de la candidatura del hijo. Es más, el Senado va a estar divertidísimo en el buen sentido. Yo lo banco por esto, yo no lo banco por esto. Va a estar buenísimo. Pero Victoria Villarroel muestra lo que quiere mostrar. No muestra lo que quiere mostrar. Y esto salió porque ella lo quiso mostrar hablando del hijo. Obvio, claro. Mira. Obvio. Estoy de acuerdo con la candidatura del juez del hijo. Principalmente, por razones prácticas, creo que está reemplazando la banca de una mujer. Hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual, me hubiera gustado que la candidata para esa banca fue una mujer. Es un juez controversial. Es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Por ende, creo que no, que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial. ¿Sabe dónde habla Villarruel? El aporte lo hacía, lo hacía Eduardo. Es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, podríamos llamarlo filo macrista, hay mucho predominio de gente que está o siempre se ha visto identificada conjuntos por el cambio. Para ponerlo de esta manera. Sí, Gil lo veras, el presidente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo justo le decía, mirá, la posición de Villarruel es un poco la posición de Macri también, en función del hijo. Digamos, Villarruel está teniendo la misma postura institucional que tiene Mauricio Macri en esto. Me refiero, cuando hace estas declaraciones Villarruel, sabe dónde las está haciendo. A ver, lo voy a decir en términos futboleros, sabía que ahí jugaba de local. Sabes perfectamente cuándo quiere mandar un mensaje y cómo lo manda Villarruel. De hecho, me está escribiendo un abogado, le mando saludos, gracias doctor, nos conocemos hace años, no hay problema, que está diciendo, no, fue muy prudente Victoria Villarruel. Yo no digo que no sea muy prudente, yo digo que es muy celebral, que juega, que juega muy, muy estratégica y perdón, no hay problema con eso, porque ahora no necesita que la cuiden a Victoria Villarruel, se lo digo a mi amigo, el doctor que está llamando y a todo el mundo, se cuida sola a Victoria Villarruel, porque ahora parece que uno no puede analizar políticamente a Victoria Villarruel ni a nadie. ¿Pero quién lo dice? No, por las dudas, no, porque lo dijo por esto, lo dijo por otro, yo hago mi propio análisis de Victoria Villarruel. No, y está claro que, pará, toma una bandera que tiene mucha, a ver, el hijo es un parteaguas, ayer te decía, el hijo es un principio de revelación en el sistema político argentino, están los que sí y los que no y hay una campaña, el hijo no, el hijo no, donde, que la militan y fuertemente, gente que viene del PRO, de la coalición cívica, alguno del radicalismo y alguno de la libertad avanza. Ayer, Paul Troni acá, que fue disruptivo, yo le pregunté, y comparten de su bloque, sí, pero, hasta que, no lo van a decir, hasta que pierden el miedo como Fabiola. Fue lo textual que dijo Paul Troni. Pablo, hay un tema de datos y de proyecto político, muy probable que tenga razón lo que dice Villarroli en cuanto a que Ariel dijo, que acá es uno de los jueces de Comodoro Pima, denunciado, no le dé el currículo para ser ministro de la Corte. Esto es un dato y una discusión. La otra es que, yo entiendo que la vicepresidenta de la Nación, con el rol institucional que tiene, haber formado la fórmula con el presidente Javier Milei, no debe desconocer las causas a través de las cuales, entiendo, el presidente de la Nación manda ese pliego y cuestionarlo en público a 24 horas de que se realice la primera audiencia es un golpe político fuerte. Es mucho más profundo. Es un golpe político fuerte. Esto es mucho más profundo. Vamos. Con información. La factura política entre Villaruel y Milei viene del tiempo de la campaña electoral. como arrancamos nosotros. Por eso. Pero de la campaña electoral porque considera Javier Milei que no le había asesorado como él hubiera esperado. ¿Quién es el mentor de la estrategia del juez Lijo? ¿Quién lo asesoró en ese momento? Ricardo Lorenzetti. Sí, señor. Como conté hace un rato. Y Milei explica por qué hace lo que hace. Pero, ¿qué les parece si volvemos después a eso? Porque hay una información urgente ahora, ¿sí?